Pueden ser las pelotas, o sea, los tambores van a morir, ¿vale? Pero bueno Los tambores van a morir Los tambores van a morir, eso por supuesto Mira, esto es very easy, mira Esto, pues mira, yo tengo aquí una raíz de X Y dices, vale, muy bien, que guay, ¿no? Y esto de aquí, pues mira, así como gracioso Porque yo me creo super gracioso, ¿sabes? Y la gracia la tengo en el culo, pero Esto, pues mira, fíjate que yo, esto de aquí, mira Esto es raíz de X al cuadrado Más X, todo esto así al cuadrado, ¿no? Esto es lo mismo, y the same, ¿no? Vale, entonces ahora, pues aquí lo de dentro Lo que voy a hacer va a ser sacar un factor coming ¿Vale? Así ¿Sí o no? Sí Entonces ahora, pues mira, tiqui tiqui Y ahora, pues esto es X Y ahora, pues, tiqui tiqui, ¿vale? Al cuadrado, ¿no? Muy bien, entonces una vez que tengo esto Anda, mira, pues esto de aquí Pues mira, mira, esto es lo que voy a hacer Pues esto lo voy a poner aquí, pues una X Muy bien, tiqui tiqui Y aquí, pues, una raíz de X más 1 Todo esto elevado a 2, ¿no? Sí Muy bien, entonces ahora, pues mira, este Pues mira, voy a hacer una simplificación así super gofa Y esto, pues me queda 1 partido la raíz cuadrada de X Por la raíz cuadrada de X más 1 Todo esto al cuadrado, ¿vale? ¿Bien? No, me perdió Esto, raíz cuadrada de X partido X, ¿no? Sí Esto no es lo mismo que 1 partido raíz de X Sí Vale, pues eso Ah, vale ¿Bien? Entonces una vez que yo tengo esto, ¿vale? Una vez que yo tengo esto de aquí Bueno, pues yo lo que voy a hacer Lo voy a reconstruir Lo voy a poner como 1 partido raíz de X Partido la raíz cuadrada de X más 1 Todo esto al cuadrado, ¿vale? Sí Y entonces tú dices Mmm, no es tan vale, amigo Vale, mira, mira esto Mira, mira qué bonito Mira qué bonito Que lo voy a poner así 1 partido raíz de X Por raíz de X más 1 Todo esto elevado a menos 2, ¿vale? Vale Entonces ahora, aquí 2 Y le voy a poner aquí 2, ¿vale? Sí Entonces, mira, la derivada de esto de aquí dentro, ¿qué es? Es esto, ¿no? Sí Pues ahora, 2 por la raíz cuadrada de X más 1 Elevado a menos 2 más 1, menos 1 Partido de menos 2 más 1, menos 1 Más la constante, ¿vale? Sí Entonces esto, pues es menos 2 partido la raíz cuadrada de X y esto, ¿vale? Sí Bueno, mala constante Y listo Y así para toda la familia Súper fácil, súper sexy, súper preciosa Y ya está Y quien se queje, quien diga que esto es difícil Pues le haré un torcazo Un torcazo Así de fácil ¡Gracias por ver el video!